Ven, sálvame mi amor Me moro por tu ausencia, la soledad me pega Y ataca la tristeza, defiéndeme con tus besos Retírame las penas, mi alma está muy golpeada Solo tú la sanarás Necesito que vuelvas, me hace falta tu ayuda Lucho con la impaciencia, y me mata la ciudad Por favor ya regresa, no he podido olvidarte Que el vivir sin tu amor, pa' mí es puro dolor Yo me muero sin verte Defiéndeme con tus besos, retírame las penas Mi alma está muy golpeada Solo tú la sanarás Necesito que vuelvas, me hace falta tu ayuda Lucho con la impaciencia, y me mata la duda Por favor ya regresa, no he podido olvidarte Y el vivir sin tu amor, pa' mí es puro dolor Yo me muero sin verte Yo me muero sin verte